Tenemos muy claro nosotros, por lo menos, de que las políticas sociales, fundamentalmente en materia de inserción laboral, son cada vez más importantes. Por lo tanto, hay que tener, a la hora de recortar siempre que hay que ver bien, bueno, qué se puede y qué no. En Uruguay hay una aceleración que en proporción es mucho menor que en el resto de América Latina, porque ya era alta la inflación en Uruguay, ya estábamos fuera del objetivo del Banco Central. Obviamente genera una tensión fuerte entre las personas de menores niveles ingresos, porque el consumo es, obviamente, a lo que destinen casi todo su ingreso y los productos de la canasta básica han subido mucho. Por lo tanto, se debe atender esa situación. Lo que uno puede cuestionar es la forma, cómo se atiende esa situación para que sea lo más eficiente posible. Consultado sobre el costo del Estado y la carga impositiva hacia el sector privado, Muncho dijo que debe haber un correcto equilibrio para fomentar inversiones a efectos de construir puestos de trabajo. El mercado no soluciona todo. Es como decía un gran referente Enrique Iglesias, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario.